Saludos, ¿cómo no? Allá para toda la tierra caliente, desde Iguala, desde Iguala hasta Coletar, con Micho Hernando Padre, ¿cómo no? Y por allá donde la costa, también nos mandamos saludos. Allá para Capulco, para la costa chica, costa grande de Gerardo también. Y para el centro sumestre de Guerrero también nos mandamos saludos. Allá para la gente de Chilpancito, por allá de Chilapa, Tixla, ¿cómo no? Saludos, la raza de Tlalbo por ahí, si nos están mirando por ahí las redes sociales, les mandamos un fuerte saludo. Por aquí estamos trabajando, muchas gracias a ellos, y querríamos, y le echamos con los hermanos almas. ¡Vámonos con nosotros! ¡Listo, más o menos así, compadre! Para mis compadres, por aquí se está teniendo una chelita con mucho pelo que les vamos a dedicar, ya que estamos trabajando por aquí con ustedes, con mucho pelo y pudiste, así, compadre, ¡vámonos! ¡Listo, más o menos así! 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 ¡Listo, más Borrachito he pasado mi vida Y ahora yo con ti, tú y tú y tú y tú Si pudieras no verás, no, no No me explicas, no te amas, no te amas Si pudieras no verás, no, no No me explicas, no te amas, no te amas Si pudieras no verás, no te amas Amigo, que eres el primo Llega a los parejitos que ya están en la puerta A la puerta, a la puerta A la puerta, a la puerta Yo le digo a todos y tú y tú y tú Que cuándo no, no te amas Te amas Te amas Amigo, que eres el시고 Yo le digo a todos y tú y tú y tú Que cuándo no, no te amas Te amas Te amas Y la puerta, a la puerta, a la puerta Toda ella se te quede Steven A la puerta, a la puerta, a la puerta Yo le digo a todos y tú y tú y tú Y que no lo puedo creer entre la pobreza ¡Oh! 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 ¿Dónde están esas negras putas? Si que mi nariz no quisiera ver Ayer me encontró el carabó ¡Gracias! 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 Salgrote ¡Gracias! 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 Vamos a darme con esto compadre, que se diga, que se diga pues, vamos Allá para mi compa, un hecho conquista del agua del padre, compadre, como no Tú me dices a que horas y cuando la metamos compadre, a la vez, ya estamos A la vez muchachas por ahí, a la vez Por ahí nos están pidiendo un poco de tiempo, muchas gracias a todos ustedes, a las familias por ahí que yo tengo presente Como no A la vez A la vez, vámonos, no, porque ya estamos listos, y no, a ver cómo nos salen los nuevos ciudadanos Que se vengan, 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 que se vengan A la vez A la vez, ahora estamos listos, vámonos Levanta mi compa, un hecho conquista, para ese canal, que se vengan Y que nos inicia Cuando venga, que se vengan y que se vengan, que se vengan, que se vengan, que se vengan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!